¿Alguna vez te pasó que en una discusión tus emociones te invadieron tan fuertemente que dijiste e hiciste cosas de las cuales después te arrepentiste? Bueno, te explico lo que pasa acá. En ese instante justo en el que escupimos fuego, lanzamos todo el veneno que tenemos adentro como una cobra, se produce lo que llamamos el secuestro amígdala. Para entenderlo fácil, la amígdala tiene el tamaño de una almendra y se encuentra dentro de nuestro cerebro y forma parte del sistema límbico que regula las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, que gestiona cómo va a ser la respuesta de nuestro cuerpo físico frente a ciertos eventos o situaciones. La función de la amígdala es integrar o unir las emociones con los tipos de respuesta correspondientes a esa emoción que estamos sintiendo en ese momento. Ya sea a nivel fisiológico, como dijimos antes, lo que sentimos en el cuerpo, o a nivel conductual, que se refiere a cómo actuamos, qué hacemos. Cuando nos encontramos frente a un estrés importante, como puede ser una discusión subida de tono, la amígdala nos secuestra, haciendo que, pasado un rato, nos arrepintamos de cómo hicimos las cosas. Por ejemplo, gritando o tratando mal a la otra persona. ¿Cómo se produce el secuestro? Es una reacción emocional inmediata y desproporcionada en relación al estímulo que lo provoca, porque nos hemos sentido amenazados. Y de esta manera queda bloqueada el área frontal de nuestro cerebro. Es decir, que el pensamiento lógico o la planificación de nuestras acciones en ese momento no funciona. La amígdala nos sirve para la supervivencia. Tiene un gran valor adaptativo, ya que nos avisa cuando nuestra supervivencia corre peligro. Pero, ¿qué podemos hacer cuando se activa en situaciones estresantes, pero que no amenazan realmente nuestra vida? La respiración es lo más importante. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca. También podés contar hasta 500 de forma pausada. O podés usar la técnica del tiempo fuera, donde con premio aviso te retirás o salís de la zona estresora por unos 10 minutitos y así podés recuperarte. Es un poquito más técnico, aunque describe situaciones bastante habituales, ¿no? De todas formas, esto no justifica nunca la violencia. Espero que se haya entendido y que te sea útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!